...pérdida que daba el Servicio de Asignamiento Medio, a mí me tocó siendo concejal aprobar los primeros pasos del Servicio de Asignamiento Medio, el primer año se sostuvo y posteriormente a los años siguientes empezó a dar superávit, y CEL daba superávit, y cuando subimos nosotros daba 400.000 pesos de pérdida por mes. Cambiamos el sistema al polémico, pero este sistema permitió que el CEL deje de ser una pérdida, y esto lo hacemos obteniendo todos. Yo doy como ejemplo, la camioneta propiedad de la municipalidad que manejo yo muchas veces cuando salgo y voy al centro, cuando yo estaciono, yo pago el estacionamiento de la camioneta municipal. Creo que como ejemplo para todos los funcionarios a quienes les dije, todos ustedes pagan el estacionamiento medido, empieza por mí. Aunque el vehículo sea municipal, yo estaciono y pago el tiempo de estacionamiento que está en la camioneta municipal. Y pagué también una multa cuando me equivoqué al poner la patente. En vez de la patente de la camioneta puse el de mi auto particular y terminé pagando la multa, pero el servicio lo tenemos que sostener entre todos. Y más allá de lo que se pueda decir o no, hoy hay lugar para estacionar el centro, que es el objetivo principal que tiene el servicio de estacionamiento medido. Poniendo a criterio de cada funcionario, de cada secretario, la evaluación de que si todos los puestos políticos que tienen, directores generales o secretarios, realmente vale la pena seguir sosteniendo si hubo un resultado a raíz de esa gestión de ese funcionario. Por problema del funcionario mismo o por problema que en realidad, un problema de funcionamiento que puede ser que no sea necesario. Como ejemplo, cuando asumió la Z la Secretaría de Hacienda, no, él mismo sostuvo que de no poner la persona que lo reemplaza en el puesto que él tenía, que era el de su secretario de Hacienda, directamente con el personal que tiene ahí y con también otras cosas que hizo dentro del personal, está ahorrando prácticamente un millón de pesos. Hay otros contratos que también se van a, estamos viendo a reducir. El secretario de Turismo ya saltó, presentó la renuncia, quien lo reemplace, vamos a ver si es posible que no haya un subsecretario o director general, como hay en este momento, sino que sea el secretario solo y que pueda sostenerse con el personal de la Secretaría de Hacienda y con el ente mixto. La directora de Asesoría Legal también presentó la renuncia. Eso fue un error mío, creo que cuando acepté que ella sea candidata suplente a diputada nacional, supuse que por ahí iba a terminar trabajando de la municipalidad, bueno, en realidad lo está haciendo y, bueno, también se va a alejar y vamos a ver si podemos no tener dos personas en el área legal, sino tener una sola. Y bueno, así como ese, hay varios puestos más que estamos viendo de realmente replantarnos y son necesarios. El objetivo es ahorrar dos millones de pesos más en luz, teléfono y gas. Encontramos muchos celulares en la municipalidad, o sea, pagados por la municipalidad. El celular mío, el celular de todos los secretarios y directores generales, los pagamos nosotros mismos, no son celulares que pagan la municipalidad, porque todos mantenemos el mismo número de siempre, pero había un montón de teléfonos celulares que estamos restringiendo. Lo básico que vamos a dejar, defensa civil, servicio de protección de derechos, aquellos lugares donde sea realmente imprescindible que tenemos celular. Estamos viendo de reducir 720.000 pesos en alquileres y una reducción de 200.000 pesos en el alquiler de fotocoteadoras. a escribir empleados a clubes deportivos y que a cambio la municipalidad tenga para las escuelas deportivas acceso a esos clubes. Creo que esta es una forma importante de fortalecer los clubes y que haya más chicos que puedan acceder a las actividades deportivas. Hay un proyecto, todo esto tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Estamos también viendo la posibilidad de dar jubilaciones anticipadas. Estamos ya con el tema de frangos compensatorios. aquellos empleados que, y algunos lo han aceptado, lo han visto bien, trabajan, hacen horas extras y después no vienen a trabajar un día de la semana. Y el tema de la reducción de jornadas también es otro tema para discutir aquí dentro del ámbito del Consejo Deliberante. Estos son los lineamientos generales de cómo son los números de la municipalidad, cuáles son los problemas que tenemos y algunas ideas que nosotros tenemos para tratar de ir haciendo más eficiente el gasto público de la municipalidad.